Intro Hey hola que tal a todo el mundo como estan? Espero que todos esten de lo mejor Ya lo saben, mi nombre es Carlos CGO Y sean todos bienvenidos a un nuevo video Muy pero muy buenas a todos gente Y esperen un poco, de verdad tengo que decirlo Si se fijan como es impredecible, latoso y raro el clima en Chihuahua Y es que hace un par de días atrás cuando le estaba trayendo el video del final de Naruto Estaba que no aguantaba el frio Dos chamarras, camiseta de manga larga, playera interior y un café entre las manos Y ahora recién inicia la semana, estoy que no soporto el calor Y con playeras de manga corta Y es que bueno, en verdad tenía que decirlo Más de 20 años viviendo en la misma ciudad Y todavía no me acostumbro a este clima tan loco Pero bueno, dejando eso de lado Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana Y para todos aquellos que han estado pendientes en el contenido que les he estado trayendo los últimos días Recuerdarán que en cuanto tuvimos este bebé en nuestras manos Les traje un video con mis primeras impresiones Sin embargo, les pedí un poquito de tiempo para que me esperaran Para que yo pudiera checar este juego a fondo Que me metiera más en el modo multiplayer Que checara la campaña Y también que checara el modo extra de Exo Survival Que pues bueno, por ahí he estado viendo Que si avanzas un poquito en las oleadas Y que si lo vas trabajando por un ratito Al final hay unos minutos que uno le da final con zombies Que promete bastante en los próximos DLCs Del modo Exo Survival Pero bueno, de eso no vamos a estar hablando Ni tampoco del modo multiplayer Pero si puedo meter mi pequeña cuchara Quiero decirles que si le he estado metiendo las horas al modo multiplayer Y me ha gustado bastante Al Exo Survival no lo he probado todavía Y es que como pueden estar viendo aquí abajito La campaña de Call of Duty Advanced Warfare Ojo, escúchenme La campaña de Call of Duty Advanced Warfare Me ha encantado Yo sé que es algo muy difícil de creer Especialmente por estos juegos Especialmente que estos juegos que tienen una muy mala reputación Yo sé que por ahí puede haber una que otra persona Que les encante en todas las campañas de Call of Duty Y como les digo He tenido la oportunidad de probar en la mayoría Yo en la mayoría todos los juegos de Call of Duty Con sus campañas Entonces bueno, todos sabemos que Yo creo que el 90% de las personas que compran este juego Se van directamente al modo multiplayer No tocan el modo extra Ni de chiste tocan la campaña Parece un mito Porque yo creo que Casi nadie, señores Yo sé, yo sé Pues bueno, yo soy de las pocas personas Tal vez como ustedes que me están viendo Raras que nos pasamos las campañas de Call of Duty Pero en serio Me han llevado a una sorpresa Y por eso Quise hacer un video aparte Como les digo Este no es mi video de impresiones finales Que es un video Hablando un poquito de la campaña No les quiero traer tantos spoilers De hecho Aquí de fondo Van a estar viendo Un poquito de las cinemáticas De los primeros minutos Y también un poco de los gameplays También de los primeros minutos De la campaña de Advance Warfare Obviamente no les estoy poniendo Las cosas más críticas Para que no se spoileen Las personas que aún no pueden jugarlo O que aún no han terminado la campaña No se preocupen Solamente son los primeros minutos Del juego Para que no se asusten Ni se enojen Ni nada por el estilo Pero pues bueno También se los puse aquí de fondo Para que se dieran una idea De lo que les estoy hablando En serio Me llevo a una sorpresa muy grande Como les digo Ya hemos estado hablando de esto Es raro la persona Que se pasa en las campañas De Advance Warfare Y pues bueno Yo como siempre Pues bueno siempre Les doy una oportunidad En lo que viene siendo El juego anterior Lo que salió el año pasado De Call of Duty Ghost Me lleve un muy mal sabor de boca Realmente Pues bueno Seguramente por aquí Habrá una persona Que le haya llegado a gustar Esta campaña O a lo mejor bastantes Sin embargo Yo no se Si la campaña realmente era mala De hecho Yo creo que solamente Lo jugué Lo que vino siendo Unos 30 O 45 minutos Y no me gustó Para nada De hecho No se Siento que abusaron Del tema de los perros Empecé Y lo perros 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 Y cuando termine Lo que viene siendo Tal vez el primer capítulo Y cuando empiezas El segundo capítulo Si así podemos llamarlo Te enfocan directamente Al perro subido en un tanque Y dije No saben que A la madre No quiero ver esto Y me salí Y jamás volví a entrar A la campaña Ghost Tal vez no estaba de humor Muchas veces pasa eso Que cuando tu juegas Un juego Y que a lo mejor No andas de humor Y no andas con ganas De jugar No te va a gustar Si andas muy cansado Si andas muy este Con muchas cosas en la cabeza No te va a gustar Les digo porque Este Me ha pasado Que a veces solamente Quiero jugar Para Según esto Despejarme un rato Pero ando muy cansado Muy estresado Algo por el estilo Y ando con las campañas Y no me gusta esa parte No porque a lo mejor Sea mala O tal vez si Pero igual Yo la Yo la critico de más Porque no estaba de humor Para aceptar Si estaba bien o mal Entonces por eso les digo A lo mejor yo no estaba de humor A lo mejor la campaña Ghost Estaba buena Sin embargo A mi no me gustó Yo creo que es muy importante Que te capturen Los primeros minutos Para que tu te quedes Y te quedes clavado Con la campaña Y sigas avanzando Y avanzando Y avanzando Esta campaña banda Literalmente Yo me la acabé en dos días Así Porque me dejó clavado Y seguí avanzando Capítulo por capítulo Y por capítulo No es una campaña Muy larga Eso se los aseguro Obviamente No le metí tantas horas Pero bueno Obviamente tienes cosas extra Como todo ¿No? Ocupaciones Escuela Tareas Trabajo Familia Salir Y demás Obviamente como les digo No sabría decirles No les quiero mentir Cuanto dore pasando la campaña Para no contarles una mentira Eso si Me lo pasé en dificultad normal Tal vez ya si te vas a lo que viene siendo Dificultad más arriba Como veterano O las que le siguen Pues bueno A lo mejor ya la campaña Se vuelve un poquito más cargo Porque ya saben que en dificultad normal Es para pasártela a gusto La verdad es que disfrutas mucho La campaña De todo Te logras ver un poquito más De los detalles que hay por aquí De los gráficos De las armas Tienes como que más oportunidad De explorar Ya después cuando Que de hecho quiero hacerlo Pasármelo a una dificultad más difícil Para ver Que tal se ponen Y todo esto Pero les digo La verdad es que Me ha llevado una sorpresa Primero que nada Yo creo que lo que más me ha encantado Son los gráficos En serio Me sorprendieron No sé que motor gráfico Estén utilizando Como les digo Yo no me meto mucho En estos detalles técnicos No sé Si sean los mejores gráficos De esta generación Tal vez si Se ve mejor en PC Tal vez se ve mejor en Playstation 4 Pero al menos En Xbox One Y eso que es la más criticada En los gráficos Porque obviamente Siempre han dicho Que es mejor Mucho mejor Playstation 4 Y mucho mejor PC Yo no voy a decir Cuál es mejor No ha tenido la oportunidad De ver como se ve en Playstation 4 Ni en PC Pero señores Se ve muy Muy genial No sé que Que le hicieron ahora También me tienen un efecto Muy genial De lo que viene siendo Desenfoque Que pues bueno Se centran más que nada En lo que está pasando En este momento Y lo demás Lo desenfocan Y a lo mejor Eso ayudó bastante Para que luciera Más lo que tienes que ver En ese momento Y luego también Lo que viene siendo Los personajes Me ha encantado Como le pusieron Los gráficos A los personajes Las caras Se me han hecho Muy realistas Pero bueno Independientemente No vamos a estar hablando De tantos gráficos Solamente les puedo decir Que estuvieron muy buenos Y eso ayudó Mucho 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 Ayudó A que me quedara Más clava la campaña Esperando la cinemática A ver que más aparecía A ver que más decían Y pues bueno Que tengo muy buenos gráficos Como que te logra Meter más en la campaña Agarrarle más cariño A los personajes Sobre todo Y como les digo Ayuda como que A meterle un poquito Más de acción Pues bueno Ya en el juego Fuera de las cinemáticas Aún así Las gráficas Siguen estando Bastante bien Como les digo No son las mejores Del género Obviamente Pueden meter otras Como viene siendo Battlefield 4 Y demás Yo lo sé Yo los he tenido La oportunidad de probar Pero aún así Están bastante buenas Para hacer un Call of Duty La verdad es que me ha llevado Bastante impresionado Y pues bueno Como les digo Esto lo estoy haciendo A partir de mis gustos Seguramente puede haber Personas que vengan aquí Y que me digan Sabes que Carlos A mi no me gustó Y tú estás mintiendo El juego es una basura Lo que pasa es que Yo lo estoy haciendo A partir de mi opinión Como les digo Espero que se respeten Y esto lo estoy haciendo Principalmente para todos ustedes Que tienen Call of Duty Ghost Y que pues Call of Duty Ghost No sé Si eres de Ghost No vamos a estar hablando Como les digo No me gustó la campaña No me gustó el multiplayer Y este juego No lo vamos a estar metiendo Yo estaba hablando Advanced Warfare Perdón Lo estaba confundiendo Antiplayer Les recomiendo Que se den una vuelta Y que le den una oportunidad A lo que viene siendo El modo campaña Que definitivamente Está muy muy bueno Como les digo Esta la verdad Me ha gustado las voces Que les han puesto en español La verdad es que Si han estado correctas Y bueno A mi opinión Me gustaron bastante Quien sabe si en inglés Se disfrute más con subtítulos Pero bueno Yo lo puse en español Y me ha encantado Las gráficas están bastante bien Las cinemáticas están muy bien La historia Como siempre Es corta Y no te logra agarrar No sé Un cariño entrañable Como le podrías agarrar A Marcus Phoenix O al jefe maestro Que te hace llorar Todo lo que le pasa Porque la campaña es corta Y no te No centran tanto La atención En el personaje principal Como para que le agarras Un cariño Muy grande Pero aún así Está bueno Los personajes Tienen bastante buena actitud La verdad Como les digo Lo que viene siendo El enemigo central En lo que gira la historia Pues bueno Tiene unos giros de historia Bastante impresionantes Obviamente no los voy a estar Spoileando Pero realmente Si te trae así Con los nervios De que da un giro De 360 grados A mitad de la campaña Y de ahí Pues bueno Las cosas se vuelven Una locura total Entonces como les digo Yo más que nada Que más me encantaría Que estarles diciendo Saben que La campaña está Muy 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 buena Por esto Por esto Pero obviamente Ahí estaría metiendo Muchos spoilers Cosa que no me gusta hacer Me gusta que ustedes Disfruten las cosas Por su cuenta Sin embargo Quería decirles esto La verdad es que No es un video Muy del otro mundo Pero sin embargo Yo quería decir Cuando termine De hecho Desde que estaba En los primeros minutos De la campaña Dije Tengo que hacer un video de esto Grabe solamente Los primeros minutos Para no estarlos Spoileando con los demás Y dije Quiero que la gente sepa Que la campaña De este Advanced Warfare Está muy buena Quiero felicitar A lo que viene siendo La compañía desarrolladora De lo que viene siendo Advanced Warfare Que bueno también Además de Activision Que esta cosa Nunca quiere enfocar Que viene siendo Aquí lo tenemos A el Edgehammer Games Que la verdad Es que se lucieron La verdad Se lucieron Y bueno Lo que pasa en multiplayer Pues bueno Independientemente De lo que cada quien Tenga su opinión Y se respeta De nueva cuenta Les digo Tanto como así Espero que respeten Lo que yo tengo Mi opinión La verdad es que El cambio No es tan grande No es tan drástico El cambio Aún así se siente Muy bien La esencia de Call of Duty Que definitivamente No se ha perdido Y que está Divertido el juego Como siempre Como todos Call of Duty Deben de serlo Y también lo que viene siendo La campaña Está muy bien trabajada Se hubiera agradecido Tal vez una campaña Mucho más larga Como les digo Pero igual Aún así yo creo que Metieron lo necesario Tampoco la campaña Dice así como que Ay cabrón Ya estuvo También tienes que Detenerte un poquito Checar las cosas extra Que tiene Como les digo Me he topado con algunas cosas Extra Este No se que me ha terminado Impresionando Por ejemplo Ya casi finalizando la campaña Pues bueno De la nada Te puedes brincar A meterte un avión Y pues bueno Puedes matar al piloto Al copiloto Y inmediatamente El avión empieza a descender Y descender Y descender Hasta que choca Eso no tiene nada Del otro mundo Podrían decirme Algunos de ustedes Pero es que Ese no es el objetivo principal Cuando es el objetivo principal De la campaña Pues bueno Si está muy bien trabajado Y demás Pero los demás detalles extra Como lo que puedes destruir Y lo que puedes hacer Fuera de la línea De las indicaciones Que te dan Por hacer de la campaña Están muy bien Y usualmente Los demás juegos Están descuidados Solamente Está muy bien hecho Lo que viene siendo La línea exacta De lo que tienes que hacer Las instrucciones De lo que tienes que hacer Directamente en la campaña Es lo que está bien hecho Todo lo demás Está muy descuidado Que los demás enemigos Y todo esto Están muy mandados a la dona Ni les prestan atención Solamente lo principal De la campaña De tus instrucciones Y ya Y aquí en esta ocasión Le mostraron mucha atención A los detalles extra A los enemigos A lo que puedes hacer Fuera de lo que vienen siendo Las instrucciones principales Eso me ha encantado Como les digo Me ha gustado bastante Pues bueno También la variedad De armas que tienes Por ahí Me ha encantado Lo que vienen siendo Las armas de largo alcance Entonces como les digo La verdad Vale la pena Que le den una oportunidad A la campaña de Call of Duty Yo no gano Absolutamente nada En decirles esto Señores Como les digo Yo no soy Un gamer competitivo De Call of Duty Yo no soy un super fanboy De los juegos de Call of Duty Pero como les digo Yo creo que vale la pena Para todas aquellas personas Que pues bueno Ya pagaron Lo que viene siendo Mil, ochocientos, novecientos Mil pesos Por este juego Yo les digo Y les recomiendo Que denle más provecho A su juego No solamente saben Directamente al multiplayer Como todos lo hacen Dense la vuelta Por la campaña Tal vez no les guste Pero a lo mejor Se pueden llevar Un muy Pero muy buen Sabor de boca Al jugar este juego Y para todos aquellos Que dicen Que este juego Es la copia De Titanfall Quiero decirles señores Que hay titanes Si saben que Es un spoiler Que les voy a dar Si hay titanes Y esto lo vimos desde un principio No es tanto spoiler Ni me la vayan a aumentar La madre Si hay titanes Señores Pero de hecho Quiero decirles algo Y a lo mejor Me brinque muchas personas Que les encanta Titanfall Arrayarme la madre Pero quiero decirles Que a mi opinión No es Titanfall Es mejor que Titanfall Señores No es una copia De Titanfall Es como Titanfall Debe haber sido En un principio Y bueno Hay titanes En un momento De la campaña Obviamente no Toda la campaña Se centra en ellos Solamente tienes Una oportunidad Muy corta De usarlos Pero están muy geniales Y la verdad Te diviertes Mucho al utilizarlos Y dices Madres Ojalá Así hubieran sido Los titanes De Titanfall Es lo único Que les voy a decir La campaña Está muy buena Se la recomiendo Señores Solamente les digo esto Si ya gastaron Los mil pesos No se limiten Solamente a jugar En modo multiplayer Denle la oportunidad A lo que viene siendo La campaña Y tal vez se lleven Un muy buen sabor de boca Esas tal vez No se A lo mejor hay personas Que se lo pasen En 3, 4 horas Porque hay gente Que se pasa a madre Y por eso Hay gente que no disfruta Las campañas Y es algo molesto Porque llegan aquí A mi canal O a los canales De otras personas Y dicen Es que no mames Carlos Dos horas de la campaña Pero es que Se van directamente Al objetivo Les vale madre O sea Ni siquiera disfrutan La campaña Ni siquiera disfrutan La cinemática Ni nada Toda madre Con tal de pasarla Muy rápido Esperando que pase Algo mágico Que les encante Y de eso no se trata Si eres pues tratas Tienes que tratar De evaluar Y checar Todo lo que viene siendo La campaña Las cinemáticas Los diálogos Demás Las cosas Que puedes hacer así Y pues bueno Disfrutar De hecho De eso se trata Un juego shooter No se La variedad Siempre me ha gustado Eso de la frase Que me saque De Gears of War Y que siempre me la he robado Para mi canal De la variedad Le da el sabor Hay muchas personas Que no más la arma Que te dan en un principio A madre se van Por todo lo que viene siendo La campaña Y no la vuelven a cambiar A mi si me gusta Me pongo a explorar De la nada Te encuentras unas armas Que te dejan aquí de lado Las agarras Y a toda madre Empiezas a matar Con esta arma Y lo dices Ah esta bien fregona Y luego te pruebas Con esta otra Y toda esta otra Diferentes formas de matar Y todo esto Se pone muy pero muy genial Entonces como les digo La verdad A mi me ha encantado La campaña De Advance Warfare Más adelante Les voy a traer Yo lo que viene siendo Mis impresiones finales Ya con lo que viene siendo Sumado esta la campaña Sumado lo del multiplayer Y solamente me falta El modo Exus Revival Que como les digo Al final Lo que viene Al final tiene una oleada Con zombies Que se ve bastante sabrosa Y que se ve muy prometedora Para un próximo DLC Que salga para este juego Que se vería muy interesante Por comprar Pero bueno Ya lo traemos En las impresiones finales De puros puntos Señores quiero decirles Que este juego Me ha sorprendido Yo cuando traje este juego Lo traje porque Yo siento como que Una necesidad de comprar Cada Call of Duty Que sale Para ver si está bueno O no Estamos como que En la búsqueda De un juego bueno De Call of Duty Y el último que tuve En mis manos Fue lo que viene siendo Call of Duty Ghost Y no Ghost Aferrado con el pinche Ghost Es que no lo jugué bien Y por eso estoy traumado No señores Call of Duty Black Ops 2 Y no señores El último juego muy bueno De Call of Duty que tuve Fue viene siendo El Black Ops 2 Ustedes estarán de acuerdo conmigo Y pues bueno Ahora pues bueno Ghost no estuvo No estuvo para nada bueno De mi agrado Y este Me está enamorando bastante Quien sabe si siga Lo que viene siendo Black Ops 3 A ver que bien está Que tal le viene estando Pero bueno De momento Advance Warfare Se ha ganado mi amor Y pues bueno Falta ver que tal Está el modo su survival Como siempre Es un modo extra Que quien sabe Si este muy bien trabajado o no Ningún modo extra De Call of Duty Ha estado bien trabajado Salvo por lo que viene siendo El modo zombies Es que bueno Lo voy a pasar a probar Y después De que haga eso Ya les traigo Mis impresiones finales Pero de pura entrada Este juego se ha ganado Mucho mi amor Y definitivamente Se va a quedar De planta Y de lleno Por mucho tiempo Aquí en el canal Junto con los próximos Que vienen que viene siendo Halo de Master Chief Collection Y Grande Photo 5 Que de hecho Si les quiero decirles Que pues bueno Se aguantaron hasta Hasta este punto A ver A ver mi video Una disculpa Acabo de comer Pero bueno Se aguantaron hasta este momento A ver mi video Quiero decirles que si Vamos a tener contenido Y mucho de Master Chief Collection De hecho estoy en este momento Descargándolo La descarga Ya va en un 84% Y en cuanto pueda Dar uso de este juego Que pues bueno Si les no se a que horas Lo voy a poder utilizar Pero bueno Si es bastante tarde Pues bueno Me voy a poner a grabarles Un montón de gameplays Para el día de mañana Si lo desbloqueamos temprano Tal vez hagamos un live stream Pero bueno Eso depende De más que nada De la consola Ya saben que a veces Tardan un poquito más peligro Y lo desbloquean Hasta las 3 de la mañana 1 o 2 de la mañana Y ya no tienes caso Hacer live stream Y haríamos live stream Hasta lo que viene siendo El día martes Por la tarde noche Pero bueno De nueva cuenta En cuanto tenga El contenido de Master Chief Collection Me voy a poner a hacer Unos cuantos gameplays Y bueno Quiero decirles que Sobre este juego Les tengo bastantes buenas Bastantes buenas cosas De lo que viene siendo Master Chief Collection Algunos torneos Y pues bueno Si la cosa sigue pintando Bastante bien Quien dice que no También de Advanced Warfare Pero bueno Eso ya veremos a ver Que tal También pues bueno Espero que Con lo que viene siendo La llegada de Master Chief Collection Impulse a más personas A comprarse una consola De Xbox One Para así poder armar Más cosas con suscriptores Más torneos Más concursos y demás Pero en la consola de Xbox One Entonces pues bueno Eso es todo por mi parte Mi nombre es Carlos De Geo Juegue en la campaña De Carlos Doty No como les digo No gano ni madres Al hacer esto Ni que Carlos Ni que el Ledgehammer O Activation No me van a pagar Ni un solo peso Por hacer esto Pero está buena Y a mi me encantó Entonces pues bueno Obviamente si no les gusta Su opinión se respeta Como les digo No tienen la obligación De jugarla Solamente se lo recomiendo Porque muchas veces Compras un juego Pagas mil pesos Pagas mil pesos por el Y te la partes Los juegos no son baratos Señores Los juegos son muy caros Bueno al menos Como está la economía en México Tal vez a alguno de ustedes Les valga madre Gastar mil, 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 mil pesos Pero los juegos cuestan señores Y están muy difíciles Conseguirlos a veces Y como que para solamente Los disfrutas En el modo multiplayer Pues no se me hace chido Entonces denle la oportunidad A lo extra que tengo un juego No solamente hablo por este Sino todos los demás Entonces pues bueno Eso es todo por mi parte Mi nombre es Carlos Egeo Y nos vemos Hasta la próxima Bye a todos